Dame cinco rosas, una tacita de café, que son las tres. Dame cinco rosas, una tacita de café, que son las tres. Cinco rosas, ¿qué te pasa? Que desde que yo llegué. Cinco rosas, ¿qué te pasa? Que desde que yo llegué. Cinco rosas, estás fregando una taza, sin preparar el café, que son las tres. Dame cinco rosas, una tacita de café, que son las tres. No digas que estás de mala, hay que tener mucha fe. No digas que estás de mala, hay que tener mucha fe. Al mal tiempo buena cara, y un buchito de café. Oye, dame cinco rosas, una tacita de café. 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 Música Música